ya quedó su pistola mi monstruo mire, acá arriba es la reversa para la derecha es la reversa y para la izquierda es forward, se la dejé Krasman, porque todos traen Black and Deckers, pero casi nadie trae Krasman, así es que estaba originalita mi monstruo, solo para el monstruo esta espéreme, espéreme no le sé muy bien yo a esta estudia esto es mentira para la izquierda es reversa creo oye nomás mi monstruo oye nomás déjase para acá mi monstruo mire ay juela está un poco dura mi monstruo yo no estoy tan fuerte como usted pero la voy a destapar para que vea que los cloches no son nuevos los cloches no son nuevos en esta pistola o si, no me acuerdo lleva uno nuevo y uno usado mire pero así jalan bien entonces le voy a mandar esta así y ahí le mando algo extra en la cajita ok ánimo es una cajita lo que hay que hacer